hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata el día de hoy les estoy trayendo un nuevo vídeo de compritas y yo sé que estos vídeos les gustan a mí también me gustan pero últimamente no he comprado tantas cosas al menos de maquillaje lo que sinceramente me pone muy feliz no sé este sí al inicio de septiembre sí les compartí unas compritas pero más que nada de ropa digamos así porque estuve esperando todavía unos paquetitos y sigo esperando al menos el día de hoy que estoy grabando este vídeo no sé qué pasó ahí con las aduanas mexicanas este año este verano pero sigo esperando un paquete un siglo y otro medio siglo no sé ni cuánto tiempo más voy a voy a tener que esperar esos paquetes pero pues dije ya hasta aquí no porque hay cosas que realmente esté ahí ya tengo que empezar a usar o quiero usarlas digamos así y este pues no solamente de maquillaje obviamente pero bueno si les gustaría ver qué compritas he hecho estos últimos meses obviamente quieren saber este bueno tengo realmente un poquito de todo tengo un poquito de ropa digamos así al que es tanto para mi hija como para mí tengo cositas bueno estoy viendo aquí la mesita de mi hija donde puse todo tengo cositas de miniso tengo cositas de a de ive de sephora de baja body works y ya yo creo pero bueno vamos a empezar a por la bolsa más grande que es la que tengo pues más cerca por así decirlo para que no nos esté estorbando que no me esté estorbando verdad este me encanta que las bolsas ya no sean de plástico sino de papel porque esto se puede reciclar o bueno si no se recicla al menos digamos que no se queda ahí por siglos en alguna al lado digamos así y bueno a estas completas realmente las cosas que les voy a enseñar son de verano y tuvieron descuento este no me acuerdo si todas las cosas así que no creo que las encuentren ahora pero bueno en lituania en méxico realmente yo siento que el verano es todo el tiempo al menos en la ciudad de méxico entonces bueno y para ser sincera estas cosas a pesar de que son de verano a si yo pasé en verano a algunas tiendas de h&m y no las había visto así que no sé dónde de dónde salieron pero bueno este son veraniegas y una de ellas es esta este frasco esta botellita como llamarlo está mojada porque a mi hija la está usando simplemente se la para que vean cómo es se abre así tiene como un popote y luego se cierra y nos pareció muy bonito el frasquito si no recuerdo mal costaba 150 149 me parece este porque mi hija quito el precio pero este nosotros lo compramos a por 80 pesos lo que me pareció muy bien y pues ella puede este traer en su mochila que le encanta su mochila agua jugo lo que sea que le sirvamos en este frasco y me pareció muy bueno luego otra cosa que digamos que es de verano es este gorrito a que le compramos a para ella este todavía tiene precio bueno al menos ahora que estoy grabando a precio original era de 199 pesos y nos costó 150 pesos 50 pesos menos dice que es de 4 a 8 años bueno no sé yo estuve midiéndose la digamos así este así como está le queda grande pero se puede mover un poquito y ya le quedará un poquito mejor este gorrito y dice este dreamer forever y pues no sé muy muy veraniego muy muy tropical por así decirlo a otra cosa parecida a lo que acabo de enseñarles siempre buscamos uno siempre pero digamos este como ella crece como todos los niños las cosas le empiezan a quedar chicas y pues necesitábamos unas playeritas y pues encontré esta que se me hizo muy bonita así con animalitos este a bandas flamencos y todo esto es verdad este ranitas y este se ve muy grande pero realmente mi hija para su edad es más grande en cuanto a la estatura y el peso también así que se le quedan a las cosas de su edad de 23 años digamos así y este y si le quedan solamente así como que para aquí ahora y pues realmente nosotros no queremos estarle comprando cada semana algo nuevo no entonces eso es de 4 a 6 años y si está de por sí esta playerita es más ancha digamos así por eso puede parecer que es aún más grande de lo que realmente digamos que es otra por ejemplo que les voy a enseñar ahorita y costaba su precio era de 199 pesos y nos costó 100 pesos lo que me pareció muy muy bien muy también tropical por así decirlo y otro otra que compramos aquí aquel día porque estos y son compras de un solo día es esta como rosadita digamos así es que dice love y ésta costaba 99 pesos y este por ejemplo dice de 6 a 8 años aunque realmente es de la misma talla bueno de la misma talla o sea tiene el mismo tamaño como la otra que es de una edad más chica de 4 a 6 años pero este es más o más ancha por eso se ve más grande por así decirlo y este y esta aunque es se ve muy grande este le va a quedar un poquito más larga por el momento tal vez a pero le va a durar un poquito más vuelvo a lo mismo aquí en la ciudad de méxico al menos este la mayor parte del tiempo hace calor no es como en lituania de que de repente empieza ya a hacer frío ya necesitas playeras y las necesitas dentro de un año básicamente no y si este entonces bueno le compramos esto y también agarré una cosa para ella para mi hija en la tienda son estas liguitas me gustan estas liguitas para para su cabellito a veces las tiene de diferentes colores en el sentido de que diferentes colores en un solo no se como llamarlo set digamos así esta vez solamente tenían estos que es un azul marino un rosita claro un color menta dorado amarillo y un tono rosa y estas liguitas a cuestan 49 pesos son dos cuatro seis ocho diez doce liguitas este o bueno seis pares de dos liguitas del mismo color y no se me sirven y este me gustan que me gusta que sean de diferentes colores bueno ahora vamos a ver estas dos bolsitas la de wakimodi works aquí llevo tengo una crema que ya la tengo en uso solamente la metí pues ahí en la bolsita para enseñársela es la de wakiki beach coconut también fue de una pues colección por así decirlo veranina así que no sé si todavía tengan estas cosas cuesta trescientos veintinueve pesos a cuando yo quiero alguna crema de baja body works normalmente no espero los descuentos por así decirlo porque me compro solo una cosa a pesar de que sea cara porque luego me ha pasado no sé si les pasa creo que alguna vez he hecho se lo comenté no me acuerdo este que luego las cosas finalmente las que yo quiero de todos modos no tienen descuentos esa semana o estas dos semanas que los están teniendo así que pues no vale la pena esperar y luego uno no sabe no si mañana va a empezar un una semana de descuentos o dentro de seis meses no por así decirlo y este como tengo no sé como o sea hawaii me causa ciertos sentimientos por así decirlo este quisiera un deseo un sueño que tengo muy grande de visitar hawaii y no creo que pase pero bueno este por mientras estoy comprando cremitas que tengan algo que ver con hawaii y bueno este era como una línea hawaiiana por así decirlo les voy a decir seda no me huele a coco para nada y es un olor ya muy conocido para mí siento que bajo el bolsa luego este o se hagan las mismas cosas o este les ponen otros nombres pero son los mismos olores no sé si ustedes piensan igual no les puedo decir este que olor como tal es o sea dices que es con coco pero no me sé las notas como tales pero digo este no es mi favorito el olor de las cremas de bachamol works que he probado tampoco es que he probado no sé de 50 olores pero de las que he probado no es mi favorito pero pues por puro sentimiento digamos que me compré esta esta cremita porque creo que de las que tenía no sé si eran tres olores es la que más me gustó luego la tienda todo moda vamos a ver que tengo aquí tengo un esmalte no estoy segura si había comprado otro pero este no es de todo moda simplemente creo que lo he hecho aquí este de catrice ya lo he puesto a prueba es el número 59 keep me i'm cute es muy bonito el esmalte lamentablemente ni con el top coat me dura o sea aparece blanco pero tiene este como reflejo de diferentes colores colores rosita morado digamos así es muy bonito pero no me dura lamentablemente eso sí de de todo moda tengo estas dos liguitas esta ya la usé esta es parecida a la que tengo de de hm que compré hace unos cuantos meses pero en todo moda me costó más barata no sabría decirles cuánto este tal vez 50 pesos o así y pues me la compré y no sé me recuerda a mi infancia adolescencia tal vez no tanto infancia adolescencia más o menos y otra también del mismo estilo nomás que no tiene esas piezas digamos así esas como alitas esta no la he usado ni siquiera todavía 39 pesos la agarré negra pero me parece que la tenían en otros colores también no estoy segura pero bueno es una liguita negra de todo moda aquí tengo el ticket de hecho miren este si 49 pesos la la gomita clara bueno tengo una cosa de sal y beauty supply al menos que encuentre algo más es que no recuerdo ni qué cosas tengo este aquí en esta bolsita me volví a comprar este esta acetona para quitarle el esmalte de la marca beauty secrets y este tienen frascos tanto más chicos como más grandes yo siempre que compro compro este de 473 mililitros y me sirve muy bien este esta acetona para quitar el esmalte el más difícil por así decirlo y realmente esa cantidad que es casi que medio litro me dura bastante me costó 72 pesos un digo una botellita más chica obviamente cuesta cuesta menos y una más grande más luego tengo dos cosas del súper una de ellas es esta crema corporal de dove dice que es un olor nuevo de aguacate y bueno aquí dice aceite de palta y extracto de calandula y pues vamos a ver a mí me encanta el aguacate así que vamos a ver así no huele mal huele de hecho me huele simplemente a crema ya esté poniéndome la en el cuerpo pues vamos a ver qué tal el olor si tiene un olor pues diferente por así decirlo y otro producto que ya he estado usando porque quiero compartir con ustedes mi opinión sobre este producto este ya de hecho grabé mi mi reseña por así decirlo pero la labor de la memoria de la cámara sin querer pensé que ya había pasado ese archivo a la memoria externa y no y bueno tengo que volver a grabarlo pero bueno es esta agua micelar de nivea con agua de rosas es una novedad por así decirlo yo empecé a ver en los comerciales este producto tal vez en verano o finales de primavera por ahí de este año y pueden ver que ya he usado este producto no lo quiero seguir usando pero si lo he usado para poder compartir con ustedes a mi opinión digamos así este pero no lo sigo usando porque tengo otros productos que quiero terminar pero bueno próximamente no sé qué tan rápido digamos este tendrán a tendrán mi reseña sobre este producto bueno voy encontrando otras dos bolsitas de de bellísima en este caso pues al parecer fui dos veces a bellísima y este porque ya no recuerdo una de las veces compré este corrector de catriz liquid camouflage que me encanta el tono que compré es el número 010 porcelain se me hace que se parece al corrector de cómo se llama de color pop el no filter concealer pero bueno ustedes me dieran si están de acuerdo o no y también agarré por x razón estas pestañas postizas de cala el número 601 así yo creo que las agarré para tener algo más sencillo para día a día por así decirlo no me maquillo todos los días pero este para no tener que ponerme algo así de dramático con los looks más sencillo digamos así menos dramáticos que el día de hoy y me costaron al 100 49 pesos o bueno 50 pesos esas pestañas y en la otra bolsita compré el repuesto de este bronceador de essence el que tengo ya va a ser el segundo yo ya o sea me falta poquito para terminarlo de hecho se me cayó y este lo tuve que no se tuve que poner a cómo se llama alcohol para pues para poder seguir usando el producto o sea lo que lo poco que queda y dice es lighter skin o sea para pieles más claras es el número 01 natural el de la piel más oscura pues no sé cómo se llame o sea qué número tenga y también en bellísima compré este corta uñas de cala porque no encontraba el que tenía ya luego lo encontré no me sé el precio pero creo que no costaba muy caro y este no pensé que era el precio pero no y otro producto que hay en caja encontré y me costó 35 pesos este espejito se me hizo muy bonito muy muy mexicano para mí porque tiene los cactus no y las flores y todo esto y pues sí se me hizo bonito y me gusta traer estos espejitos en mis bolsas y odio tener que sacar de una bolsa el espejo para ponerlo en otra bolsita entonces normalmente trato de tener espejos en cada bolsa para no tener que estar sacando digamos que las cosas de una bolsa y ponerla en la otra tengo una bolsita de la tienda japonesa bueno aquí dice miniso pero yo siempre digo miniso no sé a mí desde el primer día me salió así y pues así lo digo entonces este vamos a ver qué compré ahí compré estos accesorios como lo ponen así para las cejas me costó 49 pesos también compré otra cosa más pero aquí la tengo por ahí este ya no no voy a buscar y ni modo también compré no he usado así que no les puedo compartir a mi opinión dije bueno vamos a ver qué tal funcionan estas dos esponjitas me costaron 79 pesos tienen variedad realmente de esponjas bueno no redondas como llamarlo ovaladas por así decirlo pues yo escogí estas vamos a ver y hablando de las esponjas también agarré este a paquetito de estas esponjitas a que costó este paquetito 49 pesos cuántas son son 9 esponjitas los empates son muy bonitos pero estoy de acuerdo que es plástico y me duele el corazón pero bueno este bueno esto todavía se puede reusar esta bolsita pero esto no creo que lo reuse pero bueno estos sí estas son las juntas de miniso bueno antes de enseñarles las cosas de sephora les voy a enseñar lo que me digo o sea mis compras bien tardadas de ebay les digo algo está pasando con las aduanas que se tardan siglos en llegar a las cosas voy a llegar al correo y yo bueno aparte del correo compré esta blusita que me queda realmente grande 5 xl me parece algo así nunca había comprado nada en ebay nada de ropa sin en tiendas chinas o cosas así bueno un par de veces digamos así o tienes como tipo fashion no van a pero en ebay no nunca y bueno esta pues la tela no es de las mejores en el sentido de que no es para que el cuerpo respire no sé ni siquiera cómo se llama la tele yo no sé mucho sobre las telas no tiene ni la etiqueta al menos yo no la veo pero me gustó el diseño digamos así como muy hipiesco para así decirlo no o sea de las plumas se me hace que tenían diferentes colores también o sea las plumas o sea la blusa siempre blanca pero las plumas de diferentes colores como pueden ver a la espalda es así tipo como si fuera para hacer deporte o cosa así y si me queda ancha aquí donde el pecho porque a mi parte de arriba es más esté más angosta o más estrecha que la parte de abajo o sea tengo mucha cadera pero menos aquí arriba digamos así pero bueno este no sé si me la ponga en casa o me la ponga para salir yo que sé este ya ya lo vamos a ver digamos así y este no es gran cosa y esta blusa la compré porque de hecho estoy esperando otro paquete del mismo vendedor que no me ha llegado todavía que es una lamparita para el cuarto de de mi hija y creo que compré tres cosas del mismo vendedor porque hacía un descuento o algo así comprando tres cosas me parece y la segunda cosa que es para mi hija pero no van a entender tal vez mucho qué es pero es para es vinilo para calgar en la pared es una es una niña en bicicleta y como pueden ver con o sea viene con flores con mariposas y todo esto y se me hizo muy muy tierno muy bonito no se lo vamos a pegar ahora en su cuarto pero en un futuro ahora en su cuarto tiene unos gatitos y esté con una mesita una flor y no me acuerdo estrellitas me parece es un solo veñilo que también alguna vez compré creo que hasta antes de que naciera ella me parece y este pero bueno este algún día pues ya lo ya se lo pegaremos en en su cuarto bueno y lo último tal vez lo más interesante para algunos de ustedes vamos a ver qué hay en esta bolsita de sephora no había ido desde mi cumpleaños a sephora así que son bastantes meses pero fui realmente tenía un par de razones para ir a sephora una de ellas son los bálsamos labiales de de la marca jack black que siempre se los recomiendo en el sabor al mento al mento al menos naturalmente o de menta cuestan 170 y 70 170 pesos a cada uno y me gusta me dura mucho realmente pero siempre que puedo si puedo compro dos digamos así o sea si puedo me refiero económicamente hablando y este y también tiene muchas ganas pues no siempre me pasa pero pues esta vez si pasó de probar esta base de pues nueva salió en verano me parece este de urban decay stay naked y es la que llevo el día de hoy no sé cómo se vea pues obviamente en un futuro les traigo mi reseña si es que les interesa y el tono que escogí es el número 30 n n o neutral neutral como ellos dicen tiene bastantes tonos está a esta base no les puedo asegurar que hayan llegado aquí todos pero bueno el frasco es así es muy muy bonito y siempre pensé que era de vidrio pero no es de plástico es muy curioso pero o sea siento que tiene la apariencia de vidrio pero bueno este y si entonces este yo creo que le atiné bastante bien al color viendo digamos que en internet estaba entre el 20 n n 30 n n y 30 cp creo que es a cool pink pero el 30 cool pink el ese tono no estaba no no lo vi o sea estaba en la muestra o el probador digamos así pero no no para comprar y el otro el 20 n n se me hizo como que demasiado blanco por así decirlo entonces compré este tono y también desde cuando tenía muchas ganas de probar este primer potion de urban decay el que es anti aging pues ya me estoy diciendo bien así que pues hay que hacer cosas no para que tus párpados no envejezcan por así decirlo pero bueno viene así hoy el día de hoy lo usé para hacer se me va la voz para hacerme este maquillaje o bueno a la hora de hacérmelo y también este bueno tuve unos problemitas ahí con con la tarjeta de sephora que resultó que no estaba ligada o como llamarlo con mi cuenta realmente y este tenía como dos cuentas por así decirlo entonces me la cancelaron pero la muchacha me dijo este dice pues tienes tantos puntos puedes escoger entonces algo algún regalito o puedes pues seguir usando esta tarjeta y te damos otra nueva ya ligada a tu cuenta entonces para que 30 mil cuentas y tarjetas pues mejor denme algo por los puntos que tengo en esa tarjeta que había hecho solamente una compra porque supe del problema y este y siempre daba bueno siempre después dos o tres veces que hice otras compras siempre di mi correo no y este entonces dije bueno pues denme una una cosa de algo no y este pues entre las cosas que tenía que eran unas seis o siete cositas escogí este skin 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 booster de makeup forever nunca he probado este producto pero vamos a ver es como para hidratar digamos este la piel viene una muestra diminuta pero pues vamos a ver no bien dice no a las chicas de eeuu luego se quejan dicen tienes 30 mil puntos y te dan cositas así de que pues son para una sola vez pero bueno tiene cuatro tiene tiene muy poquito producto de 4.5 mililitros o 0.15 onzas a fluidas pero pues vamos a ver no quería ni algún labial porque tenían labiales me parece tenían polvito también de esta misma marca tenían una cremita de la marca de sephora y no sé qué otras cosas ahí digo como unas ciertas cositas tal vez y yo bueno pues mejor voy a probar este producto y más nada hasta aquí este vídeo hasta aquí mis compritas de los últimos no sé cuántos meses porque siempre estoy así de pues esperemos un poquito a ver si compro otra cosa o tengo alguna cosa por ahí en la mente de que digo tengo que comprar esto a ver este a ver cuánto pasó a tal tienda o cosas así y este y por eso luego digo también digo no tiene sentido sentarme aquí a grabarles un vídeo de compras y enseñarles dos cosas al menos me parece aburrido esto o no muy interesante no o sea llamar la atención de las personas por dos productos no entonces este pues como pueden ver son algunos productitos a la mayoría de realmente de las cosas no son de maquillaje lo que realmente a mí no pues pone contenta últimamente pero bueno ya se está acercando el black black friday así que no sé vamos a ver qué tal me va aunque no tengo planeado de gastar mucho dinero hay algunas cosas que quiero reponer y algunas como como wish list por así decirlo pero no son muchas cositas y vamos a ver si las puedo conseguir si no pues ya ni modo pero bueno este me gustaría saber que esté en los comentarios que me dijeran que se han comprado ustedes últimamente si algo de lo mismo que yo les acabo de enseñar en este vídeo todos los comentarios por favor si les gustó